¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira ahí están, Edwin Batatica Marte! Edwin Batatica Marte está a cuanto. ¡Viene el bombo! Viene de un bot de tortilla, y Ranier Toribio empieza a descontar la ventaja que tiene Rony García. ¡Viene Ranier Toribio con la mecánica de Gregory Dekk y de木 isla! ¡Ay ay 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 ay! ¡Parece será que trajo Ranier Toribio! ¡Un bólido! ¡Parece ser que Ranier Toribio trajo un misil! ¡Yan sí la bolsión! ¡Rápidamente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ...se fue ahora yendo a Rony García que llevaba una distancia bastante larga. Está observando. Pero no es lo mismo llegar que pasar. A Rony hay que matarlo después que se le llega. Hay que pasarle por encima a Rony García. El verde de Rony García, tiene la velocidad, pero Rony... ¡Ay! Vamos a botar la correa. ...se la halló y del punto. ¡Sigue ahora Rony García! Le pasó por ahí lado la correa de Ibombo. ¡Ay! ...se está llenando los espejos. Pero no es lo mismo llegar que pasar. Saliendo a la recta principal, sale Rony García, sale Rony García, sale Daniel Plantado, al corte de brisa. Se ve en la fregada profunda, Rony García, ay, 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 ay. ¡Tómese la pastilla! ¡Tómese la pastilla! ¡Se te quiere rellenar! ¡Rony García! ¡Pero tiene que matarlo para pasar! ¡A Rony García! ¡La gradería de pie! ¡La gradería de pie! ¡Con que este es un duelo! ¡Este es un duelo fuerte! ¡Es un duelo de la categoría! ¡Digo esto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo puede pasar! ¡Llegó Rayiel! ¡Se mantiene Rony en la punta! ¡Saliendo a la recta principal! ¡Alvin y Batro! ¡Y el cual pide importador a pelo Racing! ¡Sale Rony como un cohete a Rayiel plantado! Rayiel le llega en la parte de su moza del circuito. ¡Rony tiene un poquito más de velocidad punta en la recta principal! ¡Venga la recta principal! ¡Le llegó Rayiel a la espalda de Rony García! ¡Mantiene Rony García la primera posición! ¡Ya lo decía! ¡No es lo mismo llegar que pasar! ¡Hay que pasarle al Tuki! ¡El Tuki traje el pote tículo de sangre! ¡Trajo el pote de veneno! ¡Royiel tiene la velocidad! ¡Rony tiene el hambre de demostrar que con menos máquinas se puede ganar cualquier competencia en los circuitos cortos! ¡Pero en la recta principal Rony sale con un cohete! ¡La mecánica del Tuki! ¡Con la mecánica del Tuki! ¡Rony García con la mecánica de Groghagen 3! ¡Y así que le impide el enchanque a la fuera! ¡Saso lo mismo! ¡Royiel Torillo por fuera! ¡Roy por dentro! 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 ¡Rony por fuera! ¡Le cierra las puertas a Ronnie García, a Raymiento Olivio! ¡Cuando faltan pocas vueltas! ¡Faltan pocas vueltas! ¡Para que concluya esta competencia! ¡Sale a la recta principal con un cohete! ¡Roy García mira hacia atrás! ¡Mira hacia atrás! ¡Y le dice que Raymiento Olivio está sentenciado! ¡Empieza Ronnie a tomar distancia! ¡Está sonando raro la! ¡Pasó la vena a Gile y a Ronnie! ¡Están empezando a sonar! ¡Ay, Ronnie! me di un tiro ¿qué pasó? botó la bujilla me pasó la bujilla por el lado le hace una señal inapropiada el Rayente Oliva Rony García con la mecánica de Gregor Erizi de Santo Domingo de Tinkle and Bingo Cunic Racing Rayente Oliva en la punta ay, tómate la pastilla Dory Racing ay, Dory esto está de brinco y espanto vergüenza en falta de dinero el que termina es el que gana a Gregor Erizi 0.56 Peter Rodríguez pilla no está seguro está tercero de Santo Rosario ay, lo muero todavía falta ay, se levantó la vicera del Rayente Oribio se levantó la vicera del Rayente Oribio prendió el aire acondicionado prendió el aire acondicionado puso el cruz control falta una vuelta ay, falta una vuelta el Rayente Oribio empieza a mirar para atrás está sentenciada esta categoría ay, papito tómese la pastilla está herido también el Rayente Oribio está sonando un poquito está sonando un poquito ay, Pikachu me amarró con la correa con la mecánica de Gregor Erizi del Team Clipic ay, de a cinco te sentenciaron le pasaron el rolo mira el pollo como está contento mira el pollo mira Ramón está contento la rubia la gente el Seibo la gente del Seibo del Team Clipic la Pico mira que no te acaro sé que la tuya viene mira que no te acaro sé que la tuya viene la Pico ay, el pollo el pollo está contento van a tener el escuelo que la de la Pico